Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno porque como sabemos la Fórmula 1 ya está negociando la integración de un undécimo conjunto, un undécimo equipo a la parrilla para la siguiente temporada 1026 bueno la posibilidad de que el equipo Andretti se sume como el undécimo conjunto parece estar bastante cerca luego de los últimos movimientos en la categoría reina del automovilismo internacional y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno en medio del actual Gran Premio Las Vegas saltó la sorpresa en el que la Fórmula 1 luego de conocer la posible entrada de un undécimo conjunto al Gran Circo y bueno, luego de meses de lucha por conseguir su hueco en la categoría reina del automovilismo internacional tanto la FIA como la FOM y Andretti parecen haber llegado a un acuerdo para formalizar su entrada para la temporada 1026 bueno, cabe mencionar el motivo de la negativa a la entrada de este conjunto estadounidense bueno, a principios de este año el posible equipo, el posible conjunto había pasado el visto bueno de parte de la Fórmula 1 incluso una primera inspección técnica aprobada por la FIA, sin embargo hizo de manera oficial su rechazo alegando la falta de competitividad y bueno, durante todos estos meses en el equipo Andretti no bajaron los brazos, incluso llevaron el caso a los tribunales en Estados Unidos bueno, sin embargo, según apuntan desde los medios Racing News 365 y Fórmula.hu esta controvertida circunstancia podría llegar a poner punto final bastante pronto y bueno, se espera que se anuncie un comunicado oficial acerca de la situación y bueno sin embargo, no está claro que este conjunto termine llamándose Andretti dado que se espera que haya un aumento de la participación del automotriz multinacional estadounidense General Motors que también va a ser su motorista a través de su filial Premium Cadillac y bueno, de parte de los mismísimos conjuntos previamente se había asegurado que estaban en contra de la suma de un nuevo integrante ya que la división del dinero de las retransmisiones manejado por la FOM saldría a una menor cantidad para cada parte bueno, cuando se le preguntó, por ejemplo, a Toto Wolf el jefe del equipo Mercedes pronunció su punto de vista a favor y bueno, creo que si un equipo puede sumar el campeonato particularmente si GM decide entrar como propietario del equipo es una historia del equipo, esa es una historia diferente y mientras sea creativo, es decir, aumentamos la popularidad del deporte y los ingresos del mismo, ningún equipo estará nunca en contra de ello así que tengo puestas mis esperanzas en ello eso aseguró para añadir el jefe del conjunto misilado en Bracley y bueno, por su lado, otros como Freddy de Basur jefe de Scudri Ferrari y Oliver Ox se sumaron también a las palabras de Toto Wolf y bueno, esto es lo que afirmó el jefe de Scudri Ferrari sin duda, como dijo Toto si es bueno para el deporte, es bueno para el espectáculo es bueno para el negocio y agrega valor al aspecto deportivo estamos todos bien y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao